Según dirigentes de la Federación Centroamericana de Transporte de Carga, hay inconformidades en el sector por la competencia desleal que están realizando las empresas navieras, ofreciendo el traslado de mercancías terrestres. Hay inconformidad en los transportistas de Honduras y Nicaragua, porque Honduras está permitiendo que se carguen contenedores que no tienen ninguna autorización para cargar contenedores en empresas o en zonas francas y los productos tienen como destino final Nicaragua. Los contenedores son únicos y exclusivamente para utilizarlos con carga vía marítima. Entonces hay inconformidad porque en Honduras es mucho más difícil que en Nicaragua conseguir los permisos de explotación para que trabajen los vehículos que nacionalizan en Honduras. Es más difícil que aquí. Aquí también, al igual independientemente que nosotros como sector hemos tenido exoneraciones de vehículos, también cumplimos con los requisitos que establece la aduana, cumplimos con los requisitos que se va a la Policía Nacional y por último deben de ser registrados los medios en la base de datos regional. Y por todo eso nosotros siempre pagamos y cumplimos. Y si hacemos un trabajo, por esa factura también pagamos impuestos al FICO, impuestos a la Caldilla, tanto en Honduras como en Nicaragua. Y ellos no pagan ningún tipo de impuesto, solo ingresan con un certificado de importación temporal. Y eso es única y exclusivamente para que descargue y pueda volver a cargar y regrese por vía marítima. Entonces es una competencia desleal. Señala que esto puede estar siendo originado por negocios al margen de las políticas de las nadieras y donde pudieran estar involucrados altos funcionarios de esas empresas. Es más, yo me atrevo a decir que esos viajes que están haciendo las navieras de Honduras a Nicaragua, cuidado, no están registrados en las cuentas de la misma naviera. Cuidados son negocios particulares de los funcionarios de navieras aprovechando los vehículos o los medios de transporte que tienen las navieras. Porque las navieras se cuidan mucho de eso. Y nosotros le hemos alertado a este gobierno aquí en Nicaragua de que eso no se puede dar. Y solicitamos a través de la aduana y el MTI que se impida el ingreso de productos que vienen de Honduras en contenedores de navieras y cuyo destino es Nicaragua porque están cargando en empresas hondureñas. Están los transportistas incómodos, por eso están cerrando las fronteras las manos del lado de Honduras. Y nosotros lo hicimos saber a la autoridad que eso es incorrecto y que deben de cumplir también la ley porque la ley de aduana es centroamericana. Marcos Medina, Noticias 12.